Yo no culpo a Raquel Arbaje por la crítica que voy a hacer, porque comprendo que ella, al igual que su esposo, el presidente, están pasando por una situación muy delicada. Una situación que, dicho sea de paso, también la estamos pasando más de 11 millones de dominicanos, los que están aquí, más los millones que están fuera. Aunque tengo que reconocer que hay unos cuantos millones que se pueden tildar fácilmente de traidores, pero de eso voy a hablar en un segundo comentario que haré inmediatamente después de este. ¿Dónde está la metida de patas que ha dado Raquel Arbaje? Que a veces uno, hablando en el calor del momento, dice Raquel Peña, la confunde con la vicepresidenta, pero es Raquel Arbaje, la primera dama, una persona que inmediatamente tú la ves, su lenguaje corporal, su tono de voz, su fisonomía, reflejan buenas intenciones. Te queda la impresión al vuelo de que estás frente a un alma noble. Ahora bien, la política, y más cuando es a escala planetaria, es un asunto extremadamente delicado. Y miren de qué manera la primera dama acaba de meter la pata y comprometer aún más al presidente. Ustedes saben, están al tanto de esta noticia que salió en CNN de que supuestamente 1,800 niños de los nacionales de al lado habían sido devueltos a su país sin sus familiares. Algo que, por cierto, en su momento hicieron en Estados Unidos, en el gobierno de Donald Trump. De hecho, fue una política sistemática. Tal vez el partido demócrata lo criticó por un asunto populista, demagogia, en fin. Entonces, AFP, que es otra reputada agencia noticiosa mundial, vino y consultó a UNICEF para saber de la veracidad de esa información que había dado CNN. En UNICEF le confirmaron que sí. Ya, dicho sea de paso, el hecho de que UNICEF haya publicado eso unilateralmente demuestra que no existe tal relación como la que vendía el gobierno dominicano con ciertos organismos internacionales. Pero, si usted me pregunta a mí, yo diría que, bueno, estamos también en nuestro derecho. Pero, amén, el punto es que Raquel Arbaje, queriendo, digamos, rebajar el impacto de eso, tomando en cuenta lo que refleja por tratarse de niños, aunque también voy a pulverizar ese argumento un poco más adelante en este mismo comentario, ella sale a negar eso. Ella sale a decir que en República Dominicana no se ha hecho eso. Primera dama, usted cometió un error. Porque ahí se está hablando de deportaciones. En el momento que usted dice que en República Dominicana no se ha hecho eso, tratándose de la figura de niños. Usted le cierra entonces la puerta al país a que lo haga cuando sea necesario. Su respuesta, que era a la vez humanitaria, pero al mismo tiempo evocaba respeto, debió ser, hasta ahora no se ha hecho. Oiga bien, primera dama, no, aquí no se hace eso. Porque nosotros, para proteger el derecho de los dominicanos a vivir en la tierra de nosotros, estamos legitimados a tomar cualquier decisión que no comprometa ni la vida ni la dignidad de otro ser humano. Y desde luego, deportar a un ser humano ilegal o que representa una amenaza demográfica, de salud, económica. Para los dominicanos no es algo inmoral visto desde la moral del Estado. Y la moral del Estado, que esto es algo que Luis Abinader, los que estuvieron y los que están por venir deben tener claro. La moral del Estado de cara al grupo de individuos o ciudadanos que habitan en los límites geográficos que se define ese Estado. ¿Saben cuál es? ¿Saben cuál es? La defensa de esos individuos. La defensa de los intereses de esos individuos frente a un grupo externo, frente a lo exógeno. Esa es la primera gran razón de ser de un Estado. Históricamente, la razón por la cual se fundan los Estados es esa. Protegerte de la amenaza externa, pero al mismo tiempo implantar internamente el orden para que esos que son semejantes no se aniquilen entre sí. Y es ahí donde nace el marco jurídico de la propiedad privada. De lo que habla Jeremy Bentham en su visión utilitarista, por así decir, de la propiedad. Y que también, si se quiere, usted puede hablar de Thomas Hobbes en el Leviatán cuando plantea él, que para mí está equivocado, Thomas Hobbes en eso, cuando plantea que la moral nace del Estado. Y que como la moral nace del Estado, antes de no había moral. Pero al mismo tiempo, esto significaría que la moral solo puede emanar del poder, entiéndase del Estado. Por lo cual, o lo de lo político, si se quiere, lo político instrumentalizado a través del Estado, reflejado en un gobierno. Y eso significa entonces que solamente un Estado, según esa visión, tiene la potestad a través del poder de definir el bien y el mal. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero viene a cuento porque República Dominicana es un Estado. Y ya les acabo de decir que es lo que legitima un Estado ante sus conciudadanos. Entonces, nosotros, si entendemos que un grupo de personas amenaza eso, estamos en el deber de deportarlos. Pero no solamente nosotros, sino cualquier Estado del mundo, independientemente de las políticas de fronteras abiertas que están ahora, digamos, desestabilizando a Europa, desestabilización que nosotros queremos evitar a través de... Entonces, ella dice, erradamente, aquí no se hacen deportaciones de niños. No. Usted debió decir, no lo hemos hecho hasta ahora. La frase, no lo hemos hecho hasta ahora, desmiente a CNN, desmiente a UNICEF, que es a su vez lo que usted quiere procurar. Pero inmediatamente después dice, dice, o puede decir, usted dice, no lo hemos hecho hasta ahora, pero de ser necesario, de ser necesario, tendríamos que hacerlo. Ya con la frase de ser necesario, usted se da a respetar. Y con esto comunica entonces que no es manipulable la postura de Estado. Esto hay que hacerlo porque si usted no lo deja claro, entonces se va a vender como un elemento enteramente manipulable. La pérdida de respeto como Estado, como nación, acarrea eso. Y cuando organismos más poderosos vean que UNICEF, aunque es un apéndice de la voluntad de ellos, puede doblegarlos, entonces ahí el asunto se hace más complicado todavía. Entonces, primera dama, Raquel Arbaje, comprendo perfectamente sus intenciones. Al momento de grabar este capítulo, usted tenía pendiente una reunión con UNICEF. Ha trascendido que usted quiere saber de dónde UNICEF saca esos datos. Si usted quiere, yo puedo comunicarle o decirle a razón de qué UNICEF está diciendo eso, que es mentira. Ahora, le diré algo que le pueda ayudar. Trate de procurar en UNICEF cuando se reúna con ellos, si logra ver este capítulo o se lo comunican, si alguien se reúna con ella. ¿De dónde ustedes sacaron eso? Hijos míos, UNICEF, vengan acá. Come here. Come here, baby. Show me. Show me those. Esos casos. Esos mil ochocientos casos. Y cuando comiencen, no, comiencen. Please, uno por uno. Porque si ustedes dicen mil ochocientos casos, es porque ustedes tienen mil ochocientos casos documentados. Yo vine aquí, por favor, para que ustedes me muestren esos mil ochocientos casos uno por uno. Primera dama, Raquel Arbaje, yo me arriesgo a decir que dudo mucho que ellos tengan esos mil ochocientos casos documentados. Tal vez tengan cien, como mucho. Y cuando ellos le manifiesten eso, o cualquier cosa que digan en su defensa para no presentar esos casos, ese será a su vez el argumento con el cual usted saldrá de ahí. ¿Me está oyendo? Y tienen que buscar la forma, no sé cómo, ahí está difícil, de hacer que eso trascienda. Y digo difícil porque sé que los medios están en contubernio, incluso en República Dominicana, en donde ya están los dos de siempre. Los dos que yo siempre he venido hablando de ellos, están abogando, esos dos, o sea, dos dueños de un medio. Están abogando por los derechos de los vecinos de al lado. Como que si a ellos dos, en efecto, humanamente hablando, les importa el destino de esa gente. Entonces, primera dama, Raquel Arbaje, hágalo así. Llévese de mí en eso. Y le voy a explicar por qué razón nosotros tenemos derecho a deportar a esos niños. Voy a dejar una noticia. Mírenla ahí. Esa noticia, lo que se lee ahí. Niños del otro país que se niegan. Esa noticia es vieja, pero la traje por eso, precisamente porque es vieja, para dar a entender que el tema viene de lejos. Niños del otro país que se niegan a cantar nuestro himno. Y usted dirá, ¿y qué hay de malo en eso? Lo entendemos, son de la otra nación, no tienen por qué acoger. El problema es, y aquí es donde viene lo que nadie está viendo. Son niños hoy. Son niños hoy, corrijo. Son niños hoy. Mañana serán adultos. Y si ya de niños se niegan, porque esa negación no obedece a un criterio racional de, bueno, yo soy de tal país, yo no tengo por qué cantar ese himno. No, no es por ahí que va el asunto. Tiene que ver más bien con un asunto emocional de odio y rechazo. Lo rechazan no porque tienen definido que son de otro país y por lo tanto no les compete eso porque no están obligados, lo cual es cierto, no están obligados a hacerlo. Lo hacen por desprecio. Lo hacen por rechazo. Entonces, hoy a esos niños, entre comillas, que se les está dando albergue de este lado y que ya en su etapa adolescente están manifestando ese odio, cuando sean adultos, como les compete, serán nuestros enemigos. Enemigos internamente. Y que van a procurar, en función de esa condición, hacer todo lo posible en contra de la existencia de lo que conocemos como República Dominicana. ¿Usted me oyó bien? Sí, porque ahora tengo que decirlo susurrando. Porque el otro discurso que nos están vendiendo es que tenemos que avergonzarnos de República Dominicana. ¿Usted me está oyendo? O sea, es un mundo de locos. Entonces, no son niños. No, son nuestros enemigos. ¿Usted me oyó? Porque si hoy rechazan eso, si lo rechazan, cuando sean jóvenes y adultos, tendrán la fuerza para sacarnos de nuestra propia tierra. Y si usted lo duda ya, le voy a dejar esta noticia, que también es vieja, para que entienda que el asunto viene de lejos. Vamos con los consejos comerciales y volvemos con el segundo comentario. Tenemos al vocero del Centro Bonó. El resta importancia a las denuncias realizadas por un dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores en Barahona, que da cuenta de que estudiantes de descendencia haitiana en Villa Central se niegan a interpretar el himno nacional dominicano. Gustavo Benigno Toribio dijo que esta denuncia responde al interés de grupos autoyamados nacionalistas que viven en ambos lados de la isla, que históricamente se han lucrado de la rivalidad entre la República Dominicana y Haití. Nosotros entendemos que en vez de un grupo de personas estar provocando esa desanamistad entre los dos pueblos, entre los haitianos y los dominicanos, debiéramos estar enseñando, como decía al inicio, la verdadera historia de dónde partimos. El profesor Domingo Batista dijo que la resistencia de los estudiantes ocurre en el Liceo José Robert, en Barahona, donde más del 50% de los escolares tienen raíces haitianas. El miembro de la ADP manifiesta que para no interpretar las notas del canto a la patria, los estudiantes llegan al centro de estudios después de las 8 de la mañana. Señala también su preocupación porque, según él, esa masa de estudiantes no se siente identificada con los símbolos patrios. Lote Don tiene un nuevo ganador de 25 millones de pesos con el Agarra 4. Es la lotería que te la pone más fácil a la hora de hacerte millonario porque solo tienes que pegar cuatro números con el Agarra 4 de Lote Don. Seguirán sumándose millonarios. No te quedes fuera. Vamos, sé parte del listado de esos que con cuatro números se ha sacado 25 millones de pesos con el Agarra 4 de Lote Don. A toda la gente que está en el exterior dominicano ausente que viene a pasarse las navidades en República Dominicana, llama o escribe al número que ves en pantalla. Es el de Viaja Tools para que conozcas los paquetes más competitivos a la hora de, digamos, pasar un fin de semana sumamente agradable con tu familia en tu país. Viaja Tools, ya también puedes contar con ellos para actividades personales. Viaja Tools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20 de descuento y los de la hipertensión y diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Tu marca también puede estar acá en Impolíticamente Correcto dándose a conocer. En el 829-741-3061 tendrás toda la información necesaria para que conozcas los diversos paquetes publicitarios para que te des a conocer en Impolíticamente Correcto y el otro canal de Aneudi Santos. Más de 2 millones de visualizaciones por mes garantizan que tu inversión dará resultados. Jardines 3 en Bávaro, a 15 minutos de la playa. Miren las fotos que muestran la elegancia, digamos el confort y la belleza de ese proyecto. Jardines 3 en Bávaro, con apartamentos de 66 metros cuadrados en adelante, con precios de partida que van desde los 98 mil dólares. Jardines 3 en Bávaro, más información en el 829-741-3061. Quedan aún apartamentos disponibles, así que ya lo sabes. Jardines 3 en Bávaro, a 15 minutos de la playa. A un servidor y otros colegas de YouTube, se les está acusando de convertirnos en monotemáticos con el tema de la crisis, con el vecino de al lado. Y para mí esto es una muestra de qué tan vendido andan unos cuantos millones de dominicanos que están repartidos en lo siguiente. Hay unos que creen el cuento a Joe Biden y a la administración demócrata de que se está haciendo esto por un asunto de derechos, de humanos derechos de los vecinos de al lado y que en consecuencia incluso si están haciendo eso y le creen eso, la conclusión es que en efecto, en República Dominicana, hay gente que está maltratando a los nacionales de al lado. Y se han sumado a eso. Esos, en términos funcionales, cuentan como enemigos de la patria. Así de simple. Hay otro grupo que tiene el asunto claro y se está lucrando con eso. Están en Estados Unidos. Hay un grupo interno de speakers, comunicadores, que está pichando el juego y que también se están lucrando. Y hay otro grupito de dominicanos que simplemente está ajeno a la magnitud del problema, que sabe que tenemos un, digamos, un asunto pendiente con el vecino de al lado, pero que ignora o desconoce por múltiples razones la gravedad del asunto. También cuentan como traidores. Así de simple. Esta es una época de tomar posturas verticales. Verticales. Entonces, ese grupo o esos distintos subgrupos están en un solo grupo que funcionalmente hablando se traduce en inercia. Una inercia que al mismo tiempo se traduce en resistencia a los que sí están claros en el tema. ¿Por qué? Entre los que están claros hay muchos que no van a actuar. Muchos, muchos, muchos. Porque ya han perdido la fe. Y esto es algo comprensible. Porque están viendo que el imperio los está acorralando. No tenemos la tenacidad. No tenemos el valor de Vietnam, del pueblo vietnamita. Lo reconozco. Pero no tenemos la racionalidad compleja de los alemanes que nos ayude a encerrarnos en un cuarto y a pensar en sangre fría. No tenemos esa mancomunión de liderazgo porque ahora mismo Leonel hablando por un lado y Polito por el otro Danilo por el otro cuando lo que se debería hacer ahora mismo es que todos se junten con el presidente. Todos. Una reunión ahí a cuarto cerrado. todos los que han sido presidente y que están vivos. Hipólito, Danilo, Leonel, Luis Abinader. Que se sienten ahí los cuatro con una que otra persona que ya haya trabajado conflictos en el pasado en esos gobiernos. Y de ahí salen con un plan conjunto. Es muy bonito Leonel en el nuevo diario hablando que es una injusticia que esto. No, 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 no. Lo práctico es que él se junte con Luis Hipólito y Danilo y salgan con una solución conjunta en torno a ese tema. Y no cometan el error que debo ser honesto y decir que hasta ahora no se ha cometido de politizar ese tema. Repito, hasta este segundo ese tema siendo yo honesto y no siendo mezquino con ninguno de ellos no se ha politizado el tema. La preocupación de Leonel es genuina. La de Hipólito también. La de Danilo también. Quizás Abel Martínez también tiene una postura genuina no necesariamente política porque hay una simpatía o más o menos una empatía hacia Luis Abinader en esto. Entonces esos dominicanos que están criticando a todos los youtubers que le están dando seguimiento al tema segundo a segundo son unos desconsiderados no con nosotros sino con su país con el país que les ha dado albergue todo este tiempo unos malagradecidos que no saben identificar que estamos en la época más oscura de la existencia de República Dominicana así de simple. Yo en particular voy a seguir con este tema intermitentemente lo voy a digamos cambiar con uno que otro tema local o extranjero pero sigo con este tema a mí no me van a manipular con esa acusación de monotemático sigo con el tema porque lamentablemente la situación lo amerita y yo estoy claro de que lo único que me pertenece es mi condición de arraigo específicamente en este pedazo de tierra y que con todas nuestras imperfecciones nosotros hemos sabido echar adelante este proyecto de nación sin estar victimizándonos sin estar durante 200 años echándole la culpa a nadie pendiente con todas nuestras envidias con todas nuestras bajezas con toda nuestra crapulencia con toda la vejación propia no del individuo sino de la etnia como tal porque nada humano me es ajeno ni a mí ni a mi nación somos seres humanos tan pecadores tan llenos de máculas y poluciones entonces aún así hemos echado esto adelante en contraste a ustedes que se han pasado 200 años echándole la culpa a Canadá a Francia a Estados Unidos y no han hecho nada por ustedes mismos desconociendo que en el momento que salen afuera llenos de pobreza porque no han podido lograr eso en su propia nación lo que están haciendo es comunicarle al resto del mundo que ustedes no son dignos de ayuda porque no han podido ayudarse entre ustedes desconociendo e ignorando que ese show que están montando que es utilizado por otros para lucrarse al mismo tiempo les quita aval moral para exigir respeto y dignidad en su condición de seres humanos porque la misma lógica individual que se utiliza para establecer la dignidad de un individuo se la podemos aplicar a ustedes siempre será más digno más digno aunque todos somos iguales en función de nuestra semejanza pero siempre será más digno aquel individuo que tú ves que logra hacerse camino por sí mismo y que no le debe nada a nadie el ser humano siempre ha mostrado un respeto más estructurado hacia esa persona siempre cabe determinar todavía a razón de que pero siempre respetamos al self made men pero así como hay self made men hay self made nations naciones que se han hecho a sí mismas como alemania estados unidos israel por cierto por eso tienen el respeto del resto de las naciones ustedes no tienen el respeto del resto de las naciones por eso nadie los quiere en vez de estar echando la culpa histórica a canada francia estados unidos y a república dominicana traten de traten de tener dignidad y ser autocríticos y decirse toda esta m que está aquí es culpa de nosotros toda esta m que está aquí es culpa de nosotros comiencen por ahí que saber echarse la culpa así como errar también es de humanos de y y y y y y y ah y y y y y y y Gracias.